Jorge Javier desvela lo que Pantoja decía de su hija en la intimidad y lo remata. La situación en el clan ahora mismo es de guerra cruenta entre Isabel y Kiko mientras Chabelita defiende a su madre y dice no entender a su hermano. Todo puede cambiar si escucha esto. La guerra entre Kiko Rivera y Isabel Pantoja ha alcanzado un punto que nadie esperaba. Sus posturas parecen irreconciliables y Jorge Javier Vázquez apuntaba este lunes desde Sálvame que quizá haya una solución. El presentador cree que todo está tan destruido y devastado que a la vez puede suponer una oportunidad para empezar de cero y comenzar una relación sincera. Sin embargo, el presentador dejó claro que Pantoja jamás le ha hablado mal de su hijo. Al revés, siempre he hablado muy bien de él, pero no puede decir lo mismo de Isabel Pantoja. Así que me ha llegado a decir que su hija no la quería. Belén Esteban estaba presente en aquel momento ya que todos estaban en una fiesta de la cadena. Habló mal de la niña, no paraba de llorar. Decía la colaboradora y Jorge Javier añadía que la cantante incluso imitaba la forma de hablar pija de Isabel. Eso sí, acotaron estas palabras en un contexto sucedió en plena guerra con su hija. Cuando participó en Gran Hermano Vip, Isabel protagonizó una histórica llamada Sálvame criticando el modo de vida de Chabelita. Quien tomó la palabra para defender a Isabel Pantoja fue Mila Ximénez. Sus palabras eran inesperadas dada su posicionamiento del lado de Kiko, pero cuando se cuestionaba la capacidad de trabajo de la cantante alzaba la voz. Ha trabajado toda su vida, se puede decir cualquier cosa, pero que es vaga si lleva trabajando desde que tiene uso de razón. Gracias.